¿Qué tal? Buenas tardes, aquí me encuentro con mi amigo Jairo Solares, con el Grupo Los Fuertes del Norte, y vamos a ver este nuevo día para todas las congregaciones que van a asistir a sus eventos, respeto y cariño, una canción dedicada para Cristo, y esto dice... Yo quiero saber, ¿qué debo hacer? Muestra mi camino, ¿qué debo seguir? Señor, porque bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, que es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Sabes, Señor, que hoy está. Escucho el dolor. Hay mucho egoísmo. y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Dios mío, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Dios mío, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. El día reto es un día a la vez. emitiendo un día a la vez. Dios mío, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. ¡Suscríbeterés a activar los organismos. Gracias.